Música Cristo Videntes, un saludo muy cordial para todos ustedes. Quiero agradecer a la Conferencia Episcopal de Colombia, al Padre Martín Sepúlveda, a Monseñor Juan Carlos Cárdenas, la invitación que me han hecho para participar llegando a sus hogares con esta reflexión en torno a la sinodalidad en la Iglesia y lo que significa esa sinodalidad y cómo se vive en las expresiones de fe, en las estructuras eclesiales y en los procesos de nueva evangelización. He aceptado con mucho gusto y quiero dirigirme a cada uno de ustedes para ayudarles a comprender el sentido de esa sinodalidad que hoy se menciona tanto en la Iglesia. De alguna manera podemos entender que este es un camino ya trazado por la convocatoria que ha hecho el Papa Francisco a la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo Mundial de Obispos con un tema muy particular, Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Así que bienvenidos a este momento de gracia y de bendición para la Iglesia colombiana y para la Iglesia Universal. Muy bien, queridos hermanos, lo primero que quiero compartirles es la definición de sínodo porque oímos hablar de sínodo, hablamos de sinodalidad, hoy hablamos de procesos de nueva evangelización, expresiones de fe, estructuras eclesiales, pero quizás son términos muy técnicos. A mí me gusta una definición del Padre Luis Fidel Suárez Puerto, un sacerdote de Tunja que hoy funge como rector de la Universidad de Monserrate en la ciudad de Bogotá. Dice, la sinodalidad es el ADN de la Iglesia. Me gusta eso porque empezamos a entender que es algo esencial a la vida de la Iglesia. Y podemos decir que la palabra sínodo es una palabra muy antigua. Está compuesta por una preposición, sin, que significa con, y está compuesta por un sustantivo, odos, que significa vía. Por lo tanto, se trata de un camino, se trata de una vía en la que los miembros de la Iglesia transitan, caminan juntos. ¿Y para qué? Para construir la Iglesia. Podríamos decirlo de esta manera, para construir una Iglesia misionera, evangelizada, evangelizadora. Para construir una Iglesia de puertas abiertas, una Iglesia, como ha dicho el Papa Francisco, que sea misericordiosa. Una Iglesia en la que se viva la participación de todos, sin hacer acepción de personas. Obispo, sacerdote, religioso, religiosas, seminaristas. Todo el pueblo de Dios que peregrina en cada Iglesia particular, donde además se evidencia en ese contexto particular la Iglesia universal. Y es ahí donde entendemos ese caminar juntos, renovándonos cada día, alimentando nuestra vida con la Palabra de Dios y con los sacramentos, especialmente la Eucaristía, para ayudar en la transformación del mundo, en la transformación de nuestra sociedad. En este sentido, podemos decir, como lo expresa el Papa Francisco, es necesario que todos nos pongamos en condición de sinodalidad. Y que entendamos que este caminar juntos para construir la Iglesia implica entender nuestra misión. Entender el papel que cada miembro de la Iglesia tiene precisamente en el seno de esta Iglesia católica, apostólica, romana, de esta Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Muy bien, ya entendimos entonces lo que significa sínodo. Ahora, quiero plantearles una ruta. Si hablamos de sinodalidad, podemos empezar diciendo que la Iglesia particular, la Iglesia particular, que es una porción del pueblo de Dios, esa Iglesia particular es un sujeto primario de la evangelización y de la sinodalidad. Eso lo vamos a entender en la medida en que vayamos avanzando con algunos conceptos básicos. Entender, por ejemplo, esa Iglesia como pueblo de Dios. Entender que la Iglesia es cuerpo de Cristo y entender que la Iglesia es templo del Espíritu. Ahora bien, hablemos de esa Iglesia como pueblo de Dios. A la luz del Concilio Vaticano II y de la Constitución Lumen Gentium, podemos afirmar que Cristo redimió al hombre y lo transformó en una criatura nueva. A sus hermanos los constituyó como su cuerpo, comunicándoles el Espíritu. Fijémonos en esta afirmación. Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nos ha comunicado su Espíritu. Por lo tanto, de entrada ya podemos comprender que el Espíritu Santo es el que nos permite llamar a Dios, Abba, Padre, y sentir que somos hermanos en Jesucristo. Y por lo mismo, consciente de nuestra misión en la Iglesia, el Espíritu Santo nos impulsa la misión. El Espíritu Santo transforma nuestra vida. Su inhabitación en nuestro corazón, en nuestra alma, nos convierte en unas criaturas nuevas para un mundo nuevo. Por eso, cuando hablamos de ese pueblo de Dios, decimos que nosotros somos parte de ese pueblo. En la antigüedad, el concepto de pueblo de Dios era un concepto muy interesante, pero después perdió su fuerza, porque prácticamente se fue paganizando el concepto mismo. Pero hoy tenemos que recuperar la riqueza de ese concepto. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. El Señor escogió a Israel como su pueblo. Ellos serán para mí un pueblo y yo seré para ellos su Dios. Y hoy hablamos de una nueva alianza establecida por Cristo, que es la plenitud de la revelación. Por lo tanto, Jesucristo ha establecido una alianza nueva y eterna con el nuevo pueblo de Israel, que se llama la Iglesia. Esa Iglesia que nace precisamente en Pentecostés. Pentecostés es el momento en que se funda la Iglesia, en el que nace la Iglesia, cuando Jesucristo, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos, les saluda, la paz sea con ustedes, luego les dice, reciban el don del Espíritu Santo y finalmente los envía, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación. Queridos hermanos, hablar de la Iglesia como pueblo de Dios nos ayuda a entender que sinodalidad implica escuchar. Por lo tanto, la Iglesia que escucha es una Iglesia que busca renovarse. El Papa Francisco nos ha dicho en Evangelio Gaudium que se trata de una Iglesia guiada por el Obispo, en el caso de la Iglesia particular, que está llamada a una conversión misionera. Sin esa conversión misionera no podemos entender ese hecho de caminar juntos, de construir una Iglesia, de entender que hay unas estructuras eclesiales, que hay unas expresiones de fe, que hay unos procesos de evangelización que hay que iluminar con la gracia de Dios y en la luz del Espíritu Santo y entender que todos tenemos que empezar a dar riendas sueltas a nuestra creatividad evangelizadora y tener en cuenta la paciencia evangelizadora para llegar a los fieles, para llegar a nuestros hermanos y hermanas, a los que están alejados y mostrarles el verdadero rostro de Jesucristo, el rostro de amor y de misericordia de Dios. La pregunta que me surge en este primer segmento es ¿y cómo hacer para que esa sinodalidad la podamos también vivir y expresar en cada uno de los acontecimientos de nuestra historia, de nuestra experiencia de fe? La sinodalidad se vive en las expresiones de fe y recuerden que esas expresiones de fe se viven en el ambiente de la familia, se viven en la parroquia, se viven en la diócesis, se viven en la pequeña comunidad y esas expresiones de fe nacen en el corazón de ese ser que quiere alabar, glorificar y bendecir a Dios como en el caso de los 10 leprosos que vienen ante Jesucristo, le piden la sanación física, el Señor los libera, los envía a donde los sacerdotes para que se presenten y de camino cuando ya se sienten curados, unos siguen su camino y solo uno, samaritano, regresa alabando y bendiciendo a Dios por la obra de amor y de misericordia que se ha hecho en él. Por lo tanto, nuestras expresiones de fe hay que purificarlas. Esas expresiones de fe implican un camino de gratitud, implican escuchar la voz de Dios y exige de parte nuestra un compromiso misionero. Cuando hablo de purificar esas expresiones de fe, hay que entender las devociones del pueblo de Dios, hay que entender que como pueblo de Dios estamos llamados a vivir nuestra fe y a expresar nuestra fe de una manera muy particular uniendo nuestra vida como creyentes a Cristo, reproduciendo nuestra vida los mismos sentimientos de Jesús y unimos nuestra vida como creyentes a Cristo mediante los sacramentos porque Cristo hace presencia en nuestra vida. Cuando, por ejemplo, tú y yo participamos de la Eucaristía, sabemos que Jesucristo está presente allí de una manera real. Allí está presente en esa forma eucarística y como dice el Concilio de Trento, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cuando comemos el cuerpo de Cristo, nos transformamos en nuevas criaturas y luego las palabras del sacerdote al final de la misa, os podéis ir en paz, se convierten en un mandato, en una plegaria y luego en un compromiso, ir a anunciar lo que hemos celebrado en cada encuentro fraternal. Pues, queridos hermanos, esa iglesia que escucha, esa iglesia que se hace solidaria frente a los más pobres y necesitados, esa iglesia que abre sus puertas a la participación de cada uno de sus miembros, esa iglesia que se renueva cada día por la fuerza y el amor del Espíritu Santo es madre y es maestra. Y la sinodalidad implica un abrir el horizonte y darnos cuenta que la iglesia hoy no se puede quedar encerrada, que hoy necesitamos una iglesia en salida como lo ha expresado tantas veces el Papa Francisco y que esa iglesia en salida construye caminos de fe, de amor y de esperanza y eso es sinodalidad porque si bien todo parte de esa escucha, también hay que entender que cuando se escucha ese mensaje hay que guardarlo en el corazón para empezar a saborearlo, interpretarlo, preguntarle a Dios Señor, ¿qué quieres de esta iglesia? ¿qué quieres de mi iglesia particular? Señor, ¿qué quieres de mí como creyente? Y poder decirle al Señor como María, como San José, aquí estoy Señor para ser tu santa voluntad. Así que esta experiencia de sinodalidad tiene que cambiar nuestras vidas, tiene que transformar nuestras vidas y aquí empezamos a vivir una nueva experiencia de amor sintiendo el amor de Dios y expresándole nuestro amor a Él, reconociéndolo como el camino, la verdad y la vida y dándonos cuenta que esa renovación nos tiene que sacudir el alma para emprender un camino nuevo, para emprender un camino de esperanza y oigan lo que les voy a decir para ayudar desde esa iglesia misericordiosa y de puertas abiertas a la transformación del mundo. Hoy más que nunca se necesita una iglesia pueblo de Dios que esté abierta al diálogo con el mundo y con la cultura y las culturas. Pues bien, yo quisiera invitarles para que a partir de esta primera parte hablando de la iglesia como pueblo de Dios como sujeto primario de la evangelización y la sinodalidad. Hablando de la riqueza de cada iglesia particular guiada por un obispo y llamada a la conversión misionera, escuchemos estos testimonios de unos laicos, de unas personas de fe, hombres y mujeres que le han dicho sí al Señor y cómo les ha transformado precisamente su vida el camino de la nueva evangelización y cómo las expresiones de fe alimentan sus vidas y los fortalecen para dar una respuesta de amor cada día al Señor en medio de las vicisitudes del mundo. Ya regresamos. Como miembro de la iglesia a mí me ha cambiado la vida pues yo creo que casi que un ciento por ciento. ¿Por qué? Porque yo anteriormente la iglesia para mí era una institución una institución más de la humanidad pero no y en cambio ahora yo ya siento a la iglesia como algo propiedad como mi casa como el sitio donde yo debo estar y que es la voluntad de Dios. Me ha cambiado en mi persona me ha cambiado en muchas situaciones la nueva evangelización la iglesia me ha cambiado en cuanto ya no soy esa persona que que creía hacer ser superior a todo mundo que creía que en realidad la vida solo yo era estaba en la vida. Ahora yo he cambiado en cuanto que mi situación he tenido esa presencia de que la humanidad es la que me va a ayudar las personas la comunidad es la que me ayuda a mí a seguir adelante a ser una verdadera cristiana católica. Bueno la nueva evangelización ha cambiado mi vida como miembro de la iglesia en diversos aspectos. Un primer aspecto es que me ha hecho mucho más consciente de mi sacerdocio común. El hecho de que la nueva evangelización me haya llevado a formarme a revisar ese sacerdocio común donde me recuerda que yo soy corresponsable de la tarea evangelizadora de la iglesia pues entonces me ha colocado también en discusión de que yo no puedo vivir mi laicado de cualquier manera sino que los dones y carismas que he recibido del Señor pues los debo colocar al servicio de la construcción del reino de Dios. Pero también la nueva evangelización me ha llevado a revisarme en mi conversión personal y pastoral en mi conversión personal cada día revisándome como discípulo del Señor. Esta experiencia de la nueva evangelización me ha permitido colocarme delante de un espejo y darme cuenta en las actuales circunstancias de mundo en las que estamos en este contexto histórico cómo estoy llamado a ser discípulo del Señor y cómo lo estoy viviendo. Y lo segundo la llamada a ser misionero en los contextos donde yo me desenvuelvo como laico en mi trabajo en mi familia en el movimiento eclesial al cual pertenezco y sobre todo también una revisión personal y conversión personal y la pastoral como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium revisar los métodos las maneras las expresiones las costumbres y de pronto esa forma que tenemos de anunciar el Evangelio que pues primero tiene que ser con el testimonio y allí pues también me ha cuestionado porque no se trata tanto de adoctrinar y de evangelizar con palabras sino primero que todo con el testimonio y eso le cambia a uno la vida dándose cuenta que hay que tratar de dar buen testimonio pero luego también revisando mi vida como agente evangelizador cómo puedo incorporar ciertos elementos para que ese mensaje tan rico del Evangelio que ha tocado mi vida yo pueda transmitirlo a otros con el testimonio pero también con nuevos métodos y con expresiones que puedan llegar más a los hombres y mujeres de este tiempo posmoderno a mí me ha cambiado la vida como miembro de la iglesia y como esa participación en la nueva evangelización pues tuve contacto antes de ser religiosa mi madre era la que pertenecía a las pequeñas comunidades y entonces ella me invitó a un retiro yo pasé un buen tiempo como alejada de la iglesia con muchos cuestionamientos con muchas dudas el poder participar y recibir el querigma ese anuncio de Dios es amor Dios me ama me espera y también de tener unos hermanos de comunidad que me iban a sostener en este en este crecimiento de la fe y en este nuevo reencuentro con el Señor pues me fortaleció mucho entonces yo comencé a participar más en mi parroquia en mi iglesia y fue surgiendo poco a poco así mi vocación de religiosa y también empecé a participar en los ministerios empecé a dar catequesis a sentirme parte de la iglesia y y el poder crecer ahora ya como religiosa en esta experiencia tan bonita de misión de vivir en la diócesis de Armenia ha sido un enriquecimiento muy grande el ver como todos caminamos juntos hacia un mismo objetivo ahora mismo pues que estamos en este mes de las misiones como sentirme corresponsable unida y sostenida en la fe por tantas comunidades también desde la pastoral es una riqueza muy grande para la iglesia el poder crecer como en nuestra fe como parte de una diócesis y un pueblo de Dios desde ese proceso que es la nueva evangelización ese regresar a los orígenes a la palabra de Dios al compartir como hermanos es como la iglesia primitiva esas pequeñas comunidades que compartían todo alegría sufrimientos yo como religiosa pues participo también en las parroquias y sentirme parte y ver como los hermanos también se sienten parte nuestra pues es un enriquecimiento grande esta nueva evangelización todo un reto poder llegar a más hermanos y que todos participemos y nos sintamos hermanos y parte de esta aventura de seguir a Cristo como discípulos de la